¿Qué pasa Crub? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada vamos a hacer un pequeño vídeo. Este vídeo está basado por una parte en un vídeo de Leitan Coffee, es decir, es un canal de YouTube cuyo enlace tendréis abajo en la descripción. Es un vídeo analizando un poco páginas web, en este caso la página web de Renfe. Entra dentro de la línea de analizando aplicaciones, pero vamos a analizar la web de Renfe. Como ahora veremos en el código hay cosas que no son comprensibles. Por lo tanto, en esta primera parte hemos visto las librerías que utiliza, que la home es diferente a la venta de billetes y que el rendimiento de la home principal con respecto a la venta de billetes es completamente bestial. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, pues nos vamos a encontrar con primero la página principal, vamos a mirar su código, su código a secas y bueno, pues tenemos etiqueta Doctype, Blank, etiquetas Meta, hasta aquí bien. Después tenemos ciertos, bueno, tenemos la etiqueta Meta Robots, nada raro, etiquetas Link, de momento nada raro, pero claro, empezamos a darnos cuenta que ya por aquí suelto hay un problema, que es esta, a nivel de HTML, ya tienen una etiqueta script con un código de Javascript suelto. Esto es habitual verlo algunas veces, pero es habitual verlo en páginas web de bajo presupuesto, en una página de 500.000 y de hecho este código, cuando veamos, entremos a la parte de Javascript, veremos que es un código bastante básico y que se debería de haber metido dentro de una función, que es algo que sí que es importante y llama mucho la atención. La nomenclatura de clases. Fijaros como aquí lo que han hecho en HTML es Responsive Grid, no utiliza CamelCase, cuando hablamos de CamelCase es poner la primera letra a partir de la segunda palabra en mayúscula, Responsive Grid con G mayúscula, y aquí no lo han hecho. En cambio aquí han puesto una especie de CamelCase, Grid Column, aunque esta G debería de estar en minúscula, pero curiosamente aquí no han utilizado CamelCase, no han utilizado guiones, y en cambio aquí han utilizado guiones y CamelCase. Aquí no hay CamelCase ni guiones, aquí tampoco, pero aquí sí. O sea, en RFBanner pasa exactamente lo mismo. Aquí volvemos a tener clases, fijaros que aquí han utilizado el guión-guión, que eso es muy, esto es un modificador de la metodología B, vídeo que también os dejo aquí arriba y abajo en la descripción, por si le queréis echar un vistazo a qué es la metodología B, pero lo que significa es que los nombres de las clases no están definidos. Hay nombres que tienen dobles guiones utilizando metodología B, nombres que sí que utilizan CamelCase correctamente o que la combinan junto a guiones, aquí están utilizando una especie de doble B, es decir, no está claro qué es lo que están usando, y después también, como hemos visto aquí arriba, pues tienen clases que ni siquiera tienen guión ni tienen CamelCase. Es decir, las clases, cada una se llama de una manera diferente, y esto es una auténtica locura, porque quien tenga que editar este código, quien tenga que editar este HTML y este CSS, va a tener muchos problemas para editarlo, porque si todo se escribiese de la misma forma, sería súper fácil editar el código. Entonces, veremos que esto ha podido pasar porque o se ha reutilizado código antiguo y no lo han hecho desde cero, o, técnicamente, el código que han empezado a hacer desde cero, pues lo han hecho equipos de personas diferentes. ¿Ok? Entonces, el primer problema, y cuando estéis programando tened en cuenta esto, poned siempre la misma nomenclatura a las clases, o siempre con guiones, o siempre CamelCase, o utilizáis una metodología ya instaurada, como puede ser BEM, como puede ser SMACS, como puede ser OCCS, me da igual. Pero, ¿que la nomenclatura sea fácil? ¿Para qué? Para que, si entra otro desarrollador u otra desarrolladora dentro del proyecto, que sepa a qué adaptarse, que sepa que es un bloque, que sepa qué funcionalidad tiene una etiqueta, ya que esto después se verá reflejado en el CSS. Si tenemos una mala nomenclatura, el problema que surgirá en un futuro será también que se utilizarán IMPORTANTS, que precisamente sobrescriban esas propiedades, y al utilizar el IMPORTANT, estaremos liando la pardísima en el CSS, porque generamos una bola de mal código CSS. Por lo tanto, a nivel de HTML y de forma rápida, vemos que la nomenclatura de clases no está bien. No está bien en la home. ¿Pero qué pasa en la venta de entradas? Si nos vamos a la venta de entradas, en concreto, nos vamos a fijar que hay una serie de detalles bastante, bastante, bastante curiosos. Y es que, precisamente, dentro de la venta de entradas, nos daremos cuenta de una cosa que a mí me ha sorprendido. Fijaros cómo han abierto la etiqueta DOCTYPE aquí arriba, y la han vuelto a abrir aquí abajo. Pero si seguimos bajando un poquito más, también nos encontramos que esa etiqueta DOCTYPE se encuentra por aquí dentro. Es decir, la etiqueta DOCTYPE se ha repetido múltiples veces a lo largo del documento, cuando técnicamente solo se debería de colocar al comienzo del vídeo. Por lo tanto, aquí hay algo que no está bien del todo. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Bueno, pues vamos a encontrarnos lo mismo de siempre. Fijaros que aquí tenemos un Javascript que está puesto a saco. Ahora analizaremos exactamente este Javascript, comparado con lo que tenía la home, para que veáis un problemón que hay aquí. Aquí parece que están utilizando jQuery. Aquí tenemos Javascript nativo, aunque ahora entraremos en eso. Y a nivel de clases, nos encontramos que aquí han utilizado guiones bajos. Algo que no vamos a encontrar en la home inicial. No utilizan guiones normales, no están utilizando camel case. Es decir, volvemos al problema de las nomenclaturas, de nombrar las clases. Así que a nivel de HTML nos encontramos un montón de cosas que no están bien. ¿Qué es lo que pasa a nivel de CSS? Bien, a nivel de CSS, es una web que en principio está programada en el año hace... Bueno, durante estos últimos años, ¿no? Durante 2018, 2019 y se ha lanzado ahora en 2020. Por lo tanto, la maquetación, como ya hemos ido viendo en las diferentes aplicaciones que debería de utilizarse, sería en principio una maquetación flexible, Flexbox Flex. ¿Por qué? Porque es una maquetación cuya, técnicamente, cuya adopción o su soporte para la mayoría de sistemas de navegadores es bastante útil. Por lo tanto, en principio, se podría utilizar Flex. Habría que ver las estadísticas de quién visita la web de Renfe, que sabemos que puede ser mucha gente con navegadores antiguos, pero se podría utilizar Flex y al mismo tiempo, si queremos hacerlo hipercompatible, deberíamos de utilizar también Flow Edge. ¿Qué es lo que ocurre? No toda la web está maquetada, ni en clásica, ni toda la web está maquetada en Flex. Hay partes en Flex y partes en Flow Edge. Por ejemplo, algo que no ha cambiado de la versión antigua a la nueva es esta barrita de aquí lateral. Y esta barra de aquí lateral, si inspeccionamos, nos daremos cuenta que, por ejemplo, están utilizando, si nos metemos por aquí, están utilizando Display Block, están metiendo diferentes etiquetas con Display Inline Block, es decir, están usando, entre comillas, ¿lo veis o no? Inline Block por aquí, no están utilizando ni Flow Edge, ni... O sea, están utilizando un Inline y después lo combinan con Flow Edge. Fijaros que aquí se ve claramente lo que os decía P, Bottom, en este caso, en CamelCase, pero Form Inline utiliza un guión. No, la nomenclatura no es la misma. Entonces, nos encontramos que sí que están utilizando Display Blocks, están utilizando Display Inlines para alinear ciertos elementos, pero nos podemos ir fijando como, en concreto, estos elementos tienen un Left menos 1000 píxeles, un Position Absolute. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué este enlace tiene, este párrafo tiene estas propiedades? ¿O ese Left menos 10.000? Esto no es habitual, esto no es normal, no es una buena práctica. De hecho, incluso, bueno, entiendo el Display Non que se haya colocado por el uso de JavaScript, ¿no? Por ejemplo, aquí el Padding lo han puesto en EM, en cambio los Margin no. Entonces, ¿han usado EM para algunas propiedades y para otras no? Es un poco... Hay cosas aquí que no nos están cuadrando, independientemente ya de la nomenclatura de clases que hemos comprobado. Entonces, pues parece que hay como ciertas partes que sí que han utilizado Flex, pero después, por otro lado, fijaros como aquí tenemos Flex, la altura en RM, el Row, el Flex Start, el Padding en REM, antes habían utilizado EM, también habían utilizado Pixel, o sea, ninguna propiedad está escrita como debería, o todo EM para hacerlo hiperaccesible, o todo con REM para hacerlo hiperaccesible, pero una cosa y otra, no sé, es un poco extraño. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solo nos encontramos con esto, sino que, por ejemplo, si me voy a la Home, a nivel de Responsive, algo muy sencillo es hacer algo tal que así. Y directamente, fijaros que esto es algo que se puede resolver muy fácilmente, pero el logotipo de Renfe ya se está colocando por encima. Incluso, si me voy a botón derecho, inspeccionar, y saco un segundo el inspector de elementos, voy a hacer una cosa que es muy sencilla. Fijaros como, este viajar, vuelvenlos, aquí esta imagen se pierde. Si simplemente, en esta imagen, que es una imagen de fondo, le hubiésemos puesto que su background, en este caso, que su background size, ¿de acuerdo? Fuese simplemente, contain, y le hubiese dicho, background repeat. No repeat, con solo ponerle estas dos propiedades, se vería bien, tanto en formato pequeño, como en formato grande. Solo con esas dos propiedades, no habría ningún tipo de problema. Funcionaría perfectamente, para pequeño y para grande. Fijaros, no habría fallo. Entonces, ¿por qué este logotipo, fijaros como se ve el menú en este caso? Aquí, hay que tener en cuenta una cosa. Tened en cuenta que no todo el mundo, cuando estamos navegando por internet, hacemos así, con las ventanas, y las hacemos más pequeñas. Sí que a lo mejor, si queremos un poquito de espacio, reducimos la ventana. Pero es que es un CSS tan básico, que no está escrito, que habría que ver el por qué ha pasado esto. Esto tiene que ver relación con el Javascript que ahora vamos a analizar. Pero en principio, si os fijáis, bueno, pues hay elementos que están calculados de forma diferente. Propiedades que, si se colocan bien, podríamos haber resuelto una cantidad de problemas, que simplemente poniendo dos propiedades, resolvemos el banner principal, que está en la primera pantalla, que es algo esencial, que tendría la web de Renfe. Por lo tanto, claramente, aquí hay ciertos elementos que no están correctamente. Fijaros como aquí, están utilizando Floac, aquí tienen Clears, Clear Known, están sobreescribiendo propiedades. Por un lado, el que nos encontramos. Por un lado, nos encontramos que, a nivel de HTML, hay etiquetas, como la etiqueta Doctai, que está repetida, que a nivel de nomenclatura de clases, no hay una nomenclatura definida. Y además nos encontramos que, a nivel de propiedades, también ciertas propiedades, se combinan tanto Float como Flex, dependiendo de la sección que sea. Incluso a nivel de Responsive, hay cosas que no se recalculan bien, por lo menos, en el caso de abrirlo, en el modo ordenador, y pasarlo un poquito a móvil. Ya os digo que esto no es un tratamiento habitual de una página web, pero son cosas que, en principio, se pueden resolver con pocas propiedades, y con poco CSS. Hay una parte que se recalcula, como por ejemplo, esta barra inferior, solo aparece si es móvil, es decir, que se detecta mediante JavaScript, y al abrirlo en modo ordenador, obviamente la cabecera no es la misma, y esa barra inferior también se sigue viendo. Por lo tanto, hay parte del Responsive que han hecho mediante JavaScript. Así que, este vídeo ha quedado un poco largo, pero espero que te haya servido, que hayas visto por qué, el por qué exacto de la web de Renfe no es útil, porque esta web está desfasada, solo en el lanzamiento. Tenéis el enlace del vídeo de LeitanCoffee abajo, aunque ya os digo que esto lo iba analizando una serie de días. Y bueno, espero que os haya ayudado, que haya sido un poco más constructivo, y que por supuesto hayas aprendido el por qué pueden pasar este tipo de cosas dentro de un proyecto, y además uno tan importante como este de Renfe. Un saludo, y hasta la próxima. Chao, Kruk. 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 Kruk.